Oración para las ovejas caídas y en contra del desfallecimiento de la fe Yo vi el constante abandono de la fe por parte de mi pueblo y como persistentemente niega a su Dios y me crucifican diariamente. Los dolores crecen en intensidad cuando veo lo difícil que será para ellos regresar. Muchos se detuvieron en su camino porque pensaron que el camino era muy difícil y muy largo. ¡Qué gran número de los de mi pueblo perderán la esperanza y caerán! Yo les digo, hijos míos, ¡despierten y estén firmes! Durante mi pasión, yo recordé todas estas cosas y las ofrecí a mi padre en oración. Por medio de ella, mi padre derramará sobre ustedes todas las gracias necesarias para fortalecerlos hasta el final. Todos los que oren devotamente obtendrán la plenitud del Espíritu Santo y aprenderán a ser obedientes y humildes. Eterno y amado Padre, mira bondadosamente a tu Hijo unigénito. Mira la pesada cruz que prepararon para tu Hijo y ten misericordia de tu pueblo. Yo te ofrezco todos los dolores, sufrimientos y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Emanuel, para toda la gente que ha abandonado su fe y por todos los que la abandonarán en las colinas y valles de este mundo, que por las caídas que sufrió tu Hijo bajo la cruz, tengan la fortaleza de levantarse nuevamente y permanecer firmes a la verdadera fe. A través del océano de su sangre preciosa, derramada bajo la cruz por las calles de Jerusalén, fortalece a todos los que desean hacer tu voluntad. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, fortalece nuestras almas débiles. Amén. Amén.